...pujaba hacia el mar, en sentido contrario, alejada, alejada, tu amor y mi amor. Ah, bueno, sí, el papá. Con esa mamá y ese papá tenía que salir guapo. Sí, claro. Y aparte de guapo, linda persona. Oye, eso, ¿verdad? Que es un lindo niño, trabajador, este, juicioso. Sí, trabajador, educado, estudioso, juicioso. Sí, que no me conoce. Qué buen papel, ¿no? Todas las mamás quisieran un niño así para sus hijas. La verdad es que en esta telenovela, tanto Alejandro como Amparo, los dos personajes hicieron una muy buena crianza con este niño y ahí el resultado de haberlo criado bien y haberle dado una buena educación, haberle dado cariño, etcétera, etcétera. Todas las cosas que necesitan los niños para ser unos buenos seres humanos y unos grandes seres humanos, pues sin duda alguna se tienen que hacer en la infancia, ¿no? De lo cual quiere, lo cual es, habla muy bien no solamente de Amparo, sino de Alejandro también, ¿no? Y para todas aquellas personas que me maljuzgan, porque eso es un deporte y no tiene nada que ver. Yo estoy entiendo eso, que cuando la infidelidad es de hombre, como que no está tan malista. Se aplaude. Correcto. Cuando es de una mujer, tú eres una infiel y entonces todo el mundo, ¡ay, qué bárbara! Sí, no. De coscolina. Sí, soy de lo peor. Además, tenía un marido tan guapo, porque Fumasoni es un hombre guapísimo. Sí, no, bueno, sí, mi marido es un hombre guapísimo, digo, Alejandro es un hombre guapísimo, pero bueno, ¿quién empezó? O sea, vamos a ver qué es más infidelidad. O sea, si hacer el acto de tener una relación íntima con otra persona o casarte con una persona y vivir con ella durante veintitrés años pensando en otra mujer, ¿cuál es más infidelidad? Que es Paula. Que es Paula. Paula. ¿No? Y además casarse conmigo y llamarme en diferentes ocasiones a lo largo de nuestro matrimonio y en fechas muy importantes de nuestro matrimonio, en el bautizo de nuestro hijo, cuando nos casamos, en nuestra noche de bodas, llamarme Paula. Paula, ¿quién es más infiel? ¿Él o yo? Paula Cedric González. O sea, claro. ¿No? Ahora, yo también me estaba preguntando por parte del público cómo verán al personaje de Amparo y cómo verán al personaje de Rogelio frente a estas realidades donde los dos son infieles, ¿no? ¿Cómo el público se tirará con esto de por ahí el machismo, el feminismo por parte de la mujer y por parte del hombre? Me lo había preguntado como una crítica, ¿no? Ándale, claro. Pero es que como dice Maxine, se aplaude mucho la infidelidad en el varón, pero en la mujer se mansilla y se señala demasiado. Correcto, Alecí. Bueno, una realidad también es que vivimos en un país, en una sociedad fálica y en una sociedad machista. Y con prejuicios. Correcto. Y con todo respeto para las señoras y las mamás, el machismo nace a través de las madres. Son las que fomentan el machismo y son las que fomentan todo ese tipo de comportamientos. Y a veces hasta indirectamente. Correcto. Porque yo tenía, por decir, amiguitos que nos llevaban a su casa, a comer, y entonces recuerdo que la mamá le decía, no agarres el jamón porque es para tu hermano. Y ya desde ahí, aunque lleva implícito machismo. Exactamente. Aunque sea tan menor, pero ya lleva implícito machismo. O tú levanta la mesa. Correcto, Alecí. Y del hermano, ¿por qué no? O a tu hermana le toca lavar los trastes. Exacto. Y mi hermano, tu hermano, tu hermano, tu hermano tiene que estudiar. Y ahí está el otro chamaco tirado en la televisión, viendo los programas o jugando al Nintendo. Y tú levantando la mesa y lavando los trastes. Sí, como hermana, ¿no? Como hermana y como madre, ¿no? Y la mamá, sí, mi hijito, chulo. Cosa que Amparo no hizo con su hijo. Oye, Wendy, pero también ha habido dos ahí, porque Andrea Noli y tú son tremendas. Las dos son unas mujeres de casco. No, Andrea Noli, peor, porque se acuesta con el esposo de la hermana. Exactamente. Peor tantito. Exacto. Pues sí, pero bueno, en el personaje de ella, yo también... Es que con esa mamá... Exacto. Bueno, sí. Pero tú, ¿cómo justificas, Amparo, que le ponga el cuerno al marido? Mira, yo... No es más fácil decir, bueno, mira, ahí muere, ya nos divorciamos. Pero, ¿por qué si es el amor de mi vida? ¿Por qué lo voy a dejar ir? O sea, ya he sufrido durante 23 años. Mejor le pones el cuerno. Pues se lo empecé a poner a ver si me hacía caso, y a ver si se enojaba tantito, y a ver si me volteaba a ver. Pero también él se hacía de la vista gorda, porque él, claro, tiene también en su interior, sabe perfectamente que él me ha engañado toda su vida con Paula. La ha tenido aquí, en el pensamiento y en el corazón. Y mientras tanto, pues Amparo, en su necesidad de tratar de llamarle la atención, pues bueno, se volvió practicante y después, pues ya se volvió un deporte. No, pues en él además, ¿no? Bueno, ¿qué pasa el hijo de que la mamá le ponga el cuerno al papá todo el tiempo? Digamos que este tipo de realidades, yo ya las viví durante muchos años, por eso me voy de Guadalajara, el personaje se va de Guadalajara para venirse al DF y así armar su vida, porque más allá de esa buena relación que tiene con los padres, sí hay cosas que no, o sea, que juzga de sus padres en su forma de actuar, ¿no? Y también esta postura que tiene el personaje de Amparo, ¿no? Que es muy intensa y con el hijo lo sobreprotege. Y eso hace como que uno se sienta asfixiado y no poder decírselo porque es tu mamá. Claro. Sí, y esa es una realidad, sí, Amparo protege muchísimo a su bebé. Sí, claro. De hecho, pues lo sigue tratando y lo ve como su bebé, ¿no? Es su, por decirlo de alguna manera, es su obra maestra. Es tu único hijo. Es mi único hijo, es un hijo bien logrado, es un hijo, es un hijo como lo decíamos anteriormente, ¿no? Educado, correcto, amable, este, tirado para adelante. Y más lo quieres y más lo asfixias. Pues sí, ¿no? Y quiero para él lo mejor, desgraciadamente, pues. Oye, pero la telenovela les está, yo al menos no la he visto, pero lo que veo en redes sociales es que ha tenido muy, muy buen impacto. Así es. Se ha criticado muy bien la novela. Sí. Y yo he tenido, por ejemplo, en estos días he salido a caminar por alguna que otra plaza y... ¿Por dónde di, no sé a qué hora? Por el sur a la tarde, más o menos. A la tarde. Oye, pero tú vienes de Argentina. Sí. Y es la primera novela que haces aquí, Luciano. Estuve en una participación pequeña en Cielo Rojo. Ajá. Cielo flojo. Y después en Quederte Así, que fue otra novela de Azteca. Sí. O sea, este sería tu tercer. Mi tercer, como el, digamos, pero con el peso un poco más fuerte que en las otras. Sí, claro, este es mejor papel. Exacto. Más... Sí, un poquito y ni digamos, ¿verdad? Pues sí, bueno, yo prácticamente yo ya tengo mi carrera, más bien la hice yo. Aunque yo empecé en Televisa, pues yo tengo mi carrera realmente en Azteca. Pero empecé modelando, güey. Pues sí, Máxim. Empecé modelando. Bueno, estudié con tus hijos, actuación, hicimos aquella obra de teatro, este, Jesucristo súper estrella, cómo olvidarlos, y con tus hijos. Bueno, incluso eras Wendy de la Concha. Yo era Wendy de la Concha, como modelo era Wendy de la Concha. Sí, y ahora eres Wendy. Y como actriz soy Wendy de los Cobos. ¿Y cuál es tu nombre real, Wendy? Mi nombre real es Wendy Luz Gloria de la Concha de los Cobos. Ah, mija. ¡Wow! Tienes los dos apellidos. Sí. Sí, tengo los dos. Te los turnabas para modelar uno y para actuar otro. Sí, bueno, en realidad yo decidieron cambiarme el nombre cuando empecé con mi carrera artística. Uno de los productores sugirió que me quitara el de la Concha porque, bueno, en Argentina pues es una mala palabra, y es decir, las novelas se venden por toda Sudamérica y en muchas partes del mundo, y entonces trató como de, me dijo, mira, yo creo que si quitamos el de la Concha no pasa nada y dejamos el de los Cobos como nombre artístico, funciona bien. Y pues, bueno, yo estoy contenta y feliz porque, bueno, es el apellido de mi madre, además es una mujer que quiero, admiro y respeto, y feliz de la vida. Oye, ¿y cuántas novelas llevas ya con Azteca? Con Azteca tengo 17 novelas. Sí, mira. Qué bien, qué bien, ¿eh? Sí, qué bien. Porque has sido permanente, estás vigente y has tenido trabajo continuo. Sí, 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 la verdad es que sí he tenido muy buena continuidad en Azteca, en algún tiempo me fui, estuve trabajando también en Argos Televisión, y hice Capadocia también, hice varias cosas con Argos Televisión, y después regresé a Azteca. Es que eres camaleónica, te cambia según el personaje, ¿verdad? Sí, y luego fíjate que me pasa algo bien curioso, porque la gente, ahora no, ¿eh? Con este personaje no, y justo lo que dice Luciano es cierto, ¿no? Yo me encuentro a la gente en la calle y me dicen, ¡ay, Wendy de los Cobos! Por favor, me voy a tomar una foto contigo, y yo, la verdad, digo, de toda la vida siempre he sido como que, no me la creo. Y estoy así, claro, claro, la foto. Exacto, pero es la primera vez que me sucede que me llamen Wendy de los Cobos, porque siempre, justamente por esto que me estás diciendo, siempre era como el personaje, ¿no? Siempre era, ¡ay, usted es Susana del Monte, usted es Susanita, que yo la vi! Usted era la beba y no sé qué, este, en Pobre Diabla, por ejemplo, ¿no? Usted dijo, usted era Lina Errana en Capadocia, usted, ¿cómo se llama? Siempre me pasaba, siempre me ha pasado, pero con esta novela no, con esta novela, sí directamente me dicen, Wendy de los Cobos, qué gusto verlo otra vez, cosa que me hace muy feliz, ¿no? Eso, porque realmente tu cara desaparece y le das cara al personaje, que eso es muy importante en una actriz, no ser siempre tú, no ser el personaje. Exacto, ¿qué es lo que yo siempre digo? Y estoy, concuerdo absolutamente contigo, Maxime, porque, bueno, uno finalmente le presta el cuerpo y la esencia a un personaje para interpretarlo, ¿no? No se trata de... Si no, para ser tú y... Correcto, no se trata de la vida de uno de yo no me quiero vestir así o yo no haría esto, pues no, es que no eres tú el que lo tiene que decir, es un personaje que se expresa a través de tu cuerpo, ¿no? Exacto. Oye, ¿y sigues casada todavía? No, no, me divorcié, tengo una muy bonita relación con mi ex marido, lo quiero mucho, quiero mucho, sus hijos son mis hijos, los adoro con todo mi corazón. Estabas casada con un señor Rosel, ¿verdad? Sí, así es. Incluso te vi en el libro que sacó... Daniela, Danielita Rosel. Así es, así es, así es. No, pero ya nos divorciamos, tenemos una muy bonita relación, nos queremos mucho, de amigos, de familia. Claro. Estuvimos muchos años juntos y a mí me gusta siempre trascender mis relaciones, ¿no? Laborales, amorosas y de amistad, ¿no? En lugar de que, digo, tanto tiempo juntos como para tirarlo a la basura, prefiero trascenderlas y continuar esa relación, quizá de otra manera, pero en la misma dinámica, ¿no? Claro. Bueno, no, no, no. ¿Y tú eres casado, Luciano? ¿O tienes novia o qué? Yo me separé, no, yo soy soltero. Soltero. ¡Muchachas, miren a mi niño! Y nada, tuve relaciones, pero, pues, un tema que, no, pero hoy por hoy no estoy en ninguna relación, así que estoy... Ah, eso está bien. ¿Pero aquí en México has tenido novias o no? He salido con chicas, he tenido novias. ¿Y no tienes algún prospecto por ahí? Porque yo y que sí, ¿eh? Oye, pues no dejen de ver esta novela, Vivir a Destiempo está muy buena por Azteca 13, Wendy de los Cobos. Es por Azteca 13, de lunes a viernes, todos los días, 9.30. 9.30 de la noche, 10.30 de la noche, todos los días, exacto. Buenísima telenovela, se van a identificar. Sí, está muy buena, la verdad, están muy buenas las historias. Y además de todo esto, está súper divertida. Sí, también. La historia de los señores mayores es hermosa también. Sí, también es hermosa. Gracias, Wendy. Gracias a usted. A ti, Maxine. Gracias, vamos a corte, regresamos.